¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticier.mx con la información más importante. Quédese con nosotros. Comenzamos. Se suman 5 casos nuevos con alimentación infecciosa. Esto da un total de 67 pacientes. Dos han fallecido. Se incrementaron los casos de lecresia de carboxilata en Jalisco. Al momento son 67 las personas que han resultado infectadas por este virus que se registra mediante la alimentación por la vía intravenosa. Así lo refiere el titular del área de promoción y prevención de la salud, Mario Márquez Amezcua. Tenemos ya 67 casos. O sea, tenemos 5 casos de nueva notificación, porque no son nuevos. Están dentro del periodo esperado que nosotros, como sector salud, nos pusimos como límite. Esto quiere decir desde el momento de que se lanzó el aviso preventivo a todas las instituciones del sector salud. Al momento se han registrado dos decesos. Se trata de un menor que nació de manera prematura y un hombre de 83 años quien murió en el Hospital Civil de Guadalajara. Para Noticier.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. La Universidad de Guadalajara presentó un informe de los 365 casos de inundación en la zona metropolitana de Guadalajara. Los de siempre, Plaza del Sol, El Deán y ahora se suma Plaza Patria. En el área metropolitana de Guadalajara se registrarán al menos 350 puntos en los que se registrarán inundaciones severas en este temporal de lluvias, aun cuando se prevé que no sea un copioso temporal. Así lo afirma el investigador de la Universidad de Guadalajara, Luis Valdivia Ornelas, quien asegura que se repetirán algunos puntos que han sido ya recurrentes a lo largo de al menos 15 años, como es la zona de Plaza Patria, la de Plaza del Sol, y los nuevos puntos, la zona de Los Maestros y también Oblatos. Y la capacidad de conducción del agua de lluvia de por sí ya menguante, pues va a ser ya mínima. Las nuevas zonas de inundación son estas rojas. Aquí hay un cambio radical en las condiciones de la red hidrológica y de los canales y se está transformando en canales que conducían agua para la agricultura, pues en los canales que tratan de controlar la cantidad de agua. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. El Congreso del Estado va a implementar una nueva forma de calificar a los conductores. Si usted no es correlón o si usted no ha sido detenido bajo la influencia del alcohol, usted va a tener la posibilidad de contar con pólizas más baratas. El presidente de la Comisión Legislativa de Movilidad en el Congreso de Jalisco, Juan Adap Martínez, dio a conocer los resultados del encuentro de diputados locales por la movilidad registrado en Guadalajara este fin de semana. Entre los acuerdos se terminó establecer una calificadora, un sistema calificador de los automovilistas para que los bien portados puedan acceder a pólizas de seguro más baratas. También parte de este acuerdo fue la proporcionalidad del costo de póliza del seguro vehicular en función del grado de accidentabilidad o sanciones administrativas viales. ¿Qué quiere decir con esto? Que hoy, por desfortuna, al mejor conductor, al conductor que respeta todos los señalamientos y que nunca tiene una situación de riesgo o un accidente vial, paga lo mismo en su póliza que aquel conductor que es totalmente todo lo contrario, que es un alto riesgo, que tiene varios accidentes viales. Entonces estamos buscando, de alguna manera, incentivar a los buenos conductores con una póliza del seguro vehicular más barata. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Y en otra orden de ideas, porque la defensa asegura que el señor Chapo Guzmán necesita para su salud más tiempo para hacer ejercicio y más agua, la Fiscalía de Nueva York se lo negó. La Fiscalía de Nueva York rechazó las múltiples peticiones de la defensa de Joaquín el Chapo Guzmán, preso por narcotráfico, para mejorar la salud de su cliente. Los fiscales negaron dotar de más agua embotellada al capo, así como darle tiempo para ejercitarse al aire libre, para evitar violencia y la fuga de Guzmán Loera. El Chapo se encuentra en aislamiento en una cárcel de máxima seguridad de Manhattan. Para Noticial.mx, Sergio Enrique Hernández. Sin temas de seguridad, resultó con graves lesiones un motociclista que cruzó imprudentemente la calle República y la 64. Está grave. Fuerte choque se registró esta tarde cuando un joven motociclista, al parecer, no respetó las luces del semáforo, provocando que una camioneta lo impactara de lleno. Los hechos ocurrieron en el cruce de Avenida República y la calle 64, donde a través de un video que circula por redes sociales, se observa el preciso momento en que el motociclista sale prácticamente volando, luego del brutal impacto. El joven fue trasladado aún con vida a un hospital donde le diagnosticaron lesiones en cervicales, así como de fractura expuesta, por lo que su estado de salud es de pronóstico reservado. Para Noticial.mx, Orlando Fernández. La Fiscalía de Jalisco señala que ya encontraron a los dos agentes investigadores desgraciadamente fallecidos. Ellos buscaban a una persona desaparecida. Fueron localizados en Etzatlán los cuerpos sin vida de los agentes investigadores José Jaime Luévanos Márquez y Edgar Andrés Flores Olivares, quienes estaban adscritos a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Los policías trabajaban en una investigación referente a la localización de una persona de la que se reportó su plagio en días pasados, y fueron privados de su libertad por varios sujetos armados cuando realizaban una inspección en un rancho de dicho municipio. Los cadáveres de los policías ministeriales fueron abandonados en un camino rural, a unos kilómetros de la cabecera municipal. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Luego de una intensa persecución, policías de Zapopan detuvieron a un individuo que había robado un auto de lujo, un camaro con lujo de violencia. Una rápida acción por parte de elementos de la policía de Zapopan permitió el arresto de un sujeto que de manera violenta despojó a un automovilista de su auto camaro. El atraco al automovilista se registró en el cruce de las calles Arco del Triunfo y Antiguo Camino a Tezistán, en la colonia Arcos de Zapopan. En el punto, elementos de Zapopan localizaron a un hombre de 30 años, quien manifestó que momentos antes, al estar a bordo de su vehículo Chevrolet Camaro color blanco modelo 2017, se le aproximaron dos masculinos, quienes tras lesionarlo con un arma de fuego, lo despojan de su vehículo, dándose a la huida. Las unidades avistan al vehículo y se registró una persecución, logrando interceptarlo en el cruce de Periférico y Avenida Inglaterra, donde detuvieron a uno. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. Y en los aportes, la Universidad de Guadalajara presenta a su nuevo director técnico, Ricardo Rayas. La directiva de Leones Negros apostará por los jóvenes en el nuevo proyecto del equipo en la Liga de Ascenso MX y será Ricardo Rayas, el entrenador, quien será el encargado de llevar a los melenudos a Primera División. El presidente del equipo universitario, Alberto Castellanos, señaló que se ha elegido la ruta difícil, la ruta larga de formar jugadores para regresarle la grandeza a esta institución que llegó a ser una cantera importante. Es por ello que han invitado a Ricardo Rayas para que desde el banquillo le dé orden al equipo, quien con sus 12 años de experiencia en Liga de Ascenso podrá trabajar como lo hicieron a Lebrijes de Oaxaca, donde llegó a cuatro semifinales y a una final de Copa MX. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. Esto ha sido todo por el momento. Usted ha quedado bien informado y solamente en unos minutos. Lo invitamos a que nos visite en nuestras redes sociales y también en nuestro portal, Noticiel.mx. Hasta la próxima. Noticiel.